¿Quién va a valorar poder caminar, no sé, poder saltar por la playa o bailar con mis amigos? Esas cosas uno las da por hecho. Uno no valora abrir los ojos todas las mañanas, yo los valoro. Yo sé lo que es estar a las puertas de morir. Una joven universitaria de la carrera de medicina de la Universidad Católica se encuentra grave tras caer anoche del tren Santiago-Temuco, donde viajaba junto a una delegación deportiva. Daniela sufrió la amputación de sus dos piernas y sus dos manos, pero nunca perdió la conciencia. Hay días que tengo como algún flashback, algo de esos minutos, y en verdad como que me da un escalofrío por todo el cuerpo. Y me cuesta creer que esa persona era yo. Era súper incierto todo. Nosotros no nos imaginábamos cómo iba a ser la vida de Daniela y la nuestra después del accidente. Y esa era la sensación, un poco entre irreal, en ese minuto lo único que yo rezaba era para que estuviera viva. Y después, ya cuando ella recuperó la conciencia y vimos que en realidad lo tomaba mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, y un poco ella empezó a darnos fuerza a nosotros. Y yo soy bien porfiada y cabezadura. Lo único que pensaba era salir adelante, salir adelante. Y ahí me puse en campaña del hospital y todo lo que yo había perdido lo iba a recuperar. El miedo que nosotros teníamos además era toda la parte psicológica, cómo iba a enfrentar ella todo esto, si iba a lograr apreciar suficiente la vida como para decir, a pesar de todo lo que me pasó, igual quiero estar vía y igual estoy feliz. Yo pensaba, y las prótesis ahora son tan buenas que van a ser igual a cómo eran las mías de antes. Y ahí me fue cayendo como la teja que en verdad, o sea, podían ser muy funcionales y todo, pero nunca iban a ser mis manos, nunca iban a ser mis piernas. Y eso yo diría que fue como que lo que más me costó aceptar, cuando ya me di cuenta que en el fondo las cosas iban a cambiar. Fue mi rehabilitación, fue turnándose, entre viajes a Estados Unidos y estadía acá en Chile. Y mientras estaba acá en Chile, tenía que ir a la Teletón. La primera sensación cuando uno llega, uno siente que no pertenece ahí, que no tiene nada que ver. Pero después uno ya va pasando la etapa de la primera impresión y empieza a conocer los mismos niños que van, las mismas mamás. Uno empieza a conversar con los terapeutas y empieza a encontrar un espacio. Y uno se empieza a sentir cómodo. Y eso es un proceso. Fue como conocer un mundo nuevo en el fondo, porque si uno no ha ido a la Teletón, no se lo puede imaginar. No sé, es tan rico entrar y apenas uno está en la puerta ya empieza a sentir las risas de los niños. Ahí ve uno, no sé, un nido en silla de ruedas pasar volando así. Es increíble la cantidad de belleza que hay. Toda esa alegría que tiene la Teletón, yo creo que uno no la ve en otra parte. Y mis primeros pasos con las protes y es un regalo que hay que apreciarlo. Es importante que uno mismo tenga las ganas de salir adelante. Bueno, hoy día vamos a casa central, entonces lo más fácil es seguir aquí por a poquito. Y yo creo que hoy día nos vamos con la costanera, ¿síste? Mi vida es súper distinta a como era antes. Ahora ya no me levanto y salgo de la cama, ahora me levanto y me siento en una silla de ruedas. Desde que tengo así uso y razón que quise estudiar medicina. Bueno, yo antes de que retomara en forma oficial, mis estudios estaba súper nerviosa. Yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer cuando esté en clase? Tenía ni una duda. Como que yo decía, bueno, lo quiero hacer y de alguna manera me las voy a arreglar, pero con mucho susto. Pero al mismo tiempo, o sea, no iba a dar pie atrás. Igual iba a seguir. Y ahora que ya llevo un año, ya me he dado cuenta que todas esas dudas, esos sustos, no eran ciertos. O sea, yo había estudiado medicina y quería terminarlo. Si había caminado, quería caminar de nuevo. O sea, si había hecho todas mis cosas sola, las quería hacer de nuevo sola. Bueno, ahora ya no puedo hacer todos los deportes que hacía antes, pero con Ricardo ahora tenemos una bicicleta doble. Y así que por lo menos una de las cosas que hacía antes, que era andar en bici, la puedo seguir haciendo. Vamos a cumplir cinco años poluleando, así que ya llevamos harto tiempo juntos. No hemos tenido recreos, como se dice. No hemos estado ahí de corrido juntitos. Desde el primer momento en que supe lo que le haya pasado, siempre la vi, no sé, volviendo a andar en bicicleta, siguiendo su carrera. O sea, al final es ella la que rearmo su guía, siguiendo siendo la misma persona con la que volvía antes. El amor nos da apoyo, nos da compañía. Ayuda a salir adelante. ¡Nuevo cómputo! Estaba en mi casa viéndola a Teletón y viéndola con estos nuevos ojos. Realmente me importaba qué era lo que iba a pasar, me importaba si alcanzaban o no la meta. Ella espontáneamente ha venido al estadio para dar su testimonio. Aquí está Daniela García, a quien vamos a recibir con un gran aplauso. Por eso también el año pasado terminé yendo. Estaba tan angustiada que tuve que partir para la estadio. Hay que tomarse en serio lo de la Teletón es tuya, porque realmente nos puede llegar a cualquiera en cualquier minuto. Yo creo que la Teletón como evento es súper rico para el país, porque nos obliga a todos a sacar lo mejor de nosotros. ¡Damos la meta por cumplida! La rehabilitación es importante porque cada persona merece poder sacar lo mejor de sí. Yo creo que es importante ayudar a la Teletón para que todos los niños tengan esa oportunidad. El tener un antes y un después, da la oportunidad de mejorar muchas cosas, de apreciar otras que antes uno no apreciaba. Mi tren sigue hacia el mismo lugar en que iba antes del accidente, solo que va paralelo. Es un camino distinto, pero va hacia el mismo lugar, hacia ser feliz. La Teletón es un antes y 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 un antes.